Nuevamente estamos en el sector de Quebrada de la Luna, aquí al norte de Capilla del Monte. Un día de infierno totalmente. El fuego detrás, en la zona de la Tramontana, casi en la parte de 44, una gran humareda negra se eleva en este cielo celeste del norte de Valle de Punilla. Hoy, por suerte, no hay tanto viento. Los bomberos voluntarios están trabajando en diferentes puntos de esta provincia de Córdoba, porque no es el único incendio. Un día más de incendio, ya van más de 10. Lamentablemente, lo que tengo detrás nuestro es un panorama desolador, todo negro, todo quemado, y el peligro latente de que se vaya justamente hacia el sur, un poco hacia Capilla del Monte, otro sector. Acá, a la izquierda de Luis, agradecido a Luis del CEME, que está haciendo en este momento cámara, los terrones, este parque natural tan turístico, totalmente quemado. Eso fue en la noche de ayer. Y ahora, esa columna negra está en la zona de la Tramontana, que esperemos que los bomberos logren apagarla. Y ahora, esa columna es el через elensitive. Gracias.